Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal y yo encantadísima de poder estar aquí nuevamente el día de hoy con ustedes. Bueno, amigos, este video lo decidí hacer porque como todos saben, estamos pasando por un momento bien difícil en cuanto al coronavirus que saben todos que está afectando muchos países, han habido muchas muertes y la verdad yo quise hacer este video porque estoy muy preocupada por todas las personas por todos los familiares, pero sobre todo por mi país. Los que no conozcan Cuba, Cuba es un país con muy pocas condiciones. La economía está malísima porque yo recientemente viajé a Cuba y me he quedado muy, muy mal y triste con lo que están pasando allá las personas. En estos momentos, amigos, no se puede ni encontrar un aseo personal tan siquiera en las tiendas, ni un aceite de comer. Ya eso no está normalmente como siempre ha estado en las tiendas. Para que lo saquen es un día y es triste, amigos, porque ya las personas no pueden vivir ni prácticamente con el diario. Y me he puesto más mal todavía porque todos saben que el virus está arrasando con todas las personas. Es algo muy delicado. Y hace un ratito mi hermano me mandó un video de mi pueblo guayo, que es donde vivo yo, en una cola de detergente que sacaron. Es increíble, amigos, la cantidad de gente que están allí para comprar ese paquete de detergente que me imagino que sea un paquetico o dos lo que puedan vender por persona porque, como ya les digo, ya no es algo que se ve en las tiendas normales. Cuando lo sacan te dejan vender uno o dos nada más por persona. Y es increíble porque me pongo mal y triste por saber cómo están esas personas allí acumuladas en un grupo sabiendo que lo malo que está ahora el virus, que allí en Cuba no es un país que esté en muchos casos, pero hay como 30 ya. Lo que pasa es que siempre no dan a conocer toda la luz, ¿ves? Pero hay un muchacho que viajó a Rusia y él lo tienen examinándolo porque creo que trae el virus. Y ahí en mi pueblo donde vivo yo, en Guayos. Y es muy triste, amigos, porque cualquier persona puede estar allí en ese grupo de personas acumuladas y nadie sabe que está contagiada con el virus y se lo puede pegar a todas esas personas que están ahí, esas personas, a sus familiares. Y si se sigue propagando eso, amigos, la verdad que la vida de todos, todos corren peligro. Eso es yo. Les quiero llamar a reflexionar para que se queden en sus hogares, para que no salgan si no es necesario a las calles, para que cuiden de ustedes y de sus familiares. Espero que todos ustedes y en sus familias se encuentren bien. Yo les pediré a mi Dios que los proteja a todos siempre. Y ya saben, amigos, cuídense, no traten de salir por gusto. Antes de terminar este video, les quisiera invitar a que vieran mis otros videos sobre Cuba reciente que estuvo por allá, para que no se los pierdan. Para que conozcan más un poquito de mi familia, de mi cultura allá en Cuba. Así que, bueno, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho a todos.